¿Qué tal amigos de Express News? Les saluda Emilio Velázquez y comenzamos nuestro recorrido internacional de este lunes comentándoles que, luego de un turbulento fin de semana, la situación en Rusia parece volver a una tensa calma. El líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Pryosin, aceptó irse a Bielorrusia y no será juzgado tras un acuerdo con el Kremlin. Sin embargo, para algunos analistas, la rebelión contra Putin pudiera ser considerada como una debilidad en su sistema. La normalidad va regresando a Rusia y los combatientes de ambos bandos regresan a sus cuarteles. Esto, tras momentos de tensión vividos este fin de semana, cuando miembros del grupo de mercenarios Wagner cruzaron sin resistencia la frontera y entraron a las localidades de Rostov del Dom. Las autoridades levantaron las restricciones de carreteras y Moscú, aún en alerta antiterrorista, también va volviendo a la normalidad. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Pryosin, recibió asilo en Bielorrusia y después de poner freno a la marcha hacia Moscú para que, según el jefe de los mercenarios, tratar de evitar derramar sangre rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este domingo que se llegó a un acuerdo para retirar los cargos contra Yevgeny Pryosin. El funcionario informó que tampoco se tomarán medidas contra los mercenarios que tomaron parte de la rebelión y aquellos que no lo hicieran también podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Peskov declaró que el gran objetivo del presidente ruso Vladimir Putin era evitar el derramamiento de sangre y los enfrentamientos internos con resultados imprevisibles. Esta situación trajo reacciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que la rebelión del grupo Wagner muestra auténticas grietas en el régimen de Putin. En este contexto, la Comisión Europea consideró preocupante para el Kremlin la pérdida del control durante 24 horas que duró el intento de sublevación del grupo Wagner. En Grecia, el líder conservador Kyriakos Misostakis, que logró la mayoría absoluta en las elecciones celebradas este domingo, prometió que su gobierno realizará las grandes reformas necesarias para convertir a Grecia en un país más próspero y justo. La conservadora Nueva Democracia de Mikostakis obtuvo el 40.5% de las papeletas, por lo que de momento suma 158 de los 300 escaños necesarios en el parlamento griego. Mikostakis, de mantenerse estos resultados, será reelegido primer ministro de Grecia y podrá gobernar nuevamente en solitario como ya lo hizo durante los últimos cuatro años. El respaldo a Mikostakis en estas elecciones se debe principalmente a su gestión económica, según todos los estudios. A pesar de que la economía del país aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis de la deuda de 2010, los griegos reconocen las subidas de pensiones y salarios, la llegada de inversiones y que el país tenga un crecimiento superior a la media de la Unión Europea. Esta es la primera vez desde el estallido de la crisis financiera de 2010 que un primer ministro griego logra ser reelegido tras un mandato de cuatro años. La Fiscalía General de México informó este domingo que incineró cerca de 36 toneladas de droga y más de 735 mil pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa, al noreste del país. De acuerdo con información de la Fiscalía, en conjunto se incineraron poco más de 35.3 kilos y más de 90 mil 41 litros de narcóticos, sustancias y precursores como acetato de plomo, ácido tartárico, hidróxido de amonio, cianuro de sodio, ácido clorhídico, alcohol etílico, metinol, fentanilo, clorhidrato de mentafetamina, marihuana y pastillas de fentanilo. La quema de los estupefacientes se realizó en coordinación con el Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados en química forense. México ha defendido sus avances en el control del fentanilo ante la creciente presión de Estados Unidos, donde los legisladores republicanos piden declarar la guerra a los carteles mexicanos y designarlos como terroristas. En Chile, al menos dos muertos, seis desaparecidos y casi 8 mil aislados dejaron las inundaciones registradas desde el pasado jueves en la zona central del país, según el último balance oficial presentado este domingo. La situación anormal, producto de las altas temperaturas en la cima de los Andes, inusualmente en este inicio del invierno austral, también es consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño, que según expertos vuelve a una fuerza histórica y sin precedentes. De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades, además de los muertos y desaparecidos, más de 7.174 personas están aisladas y más de 1.200 viviendas afectadas por el sistema frontal de intensas lluvias en el centro sur de Chile, donde se han desbordado ríos y llenado caudales como no se veía en décadas. Las autoridades declararon el estado de catástrofe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Nuble y Bio Bio a fin de movilizar recursos administrativos que faciliten la entrega de ayuda a los afectados, entre los cuales más de 1.000 se encuentran en albergues. En Argentina, la actividad de pequeñas y medianas industrias del país avanzó en 0.3% interanual en mayo, impulsada especialmente por la producción de alimentos y bebidas, de acuerdo a un informe difundido este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los datos de mayo muestran una ligera desaceleración del crecimiento con respecto al mes de abril, cuando las industrias pymes avanzaron un 0.4% interanual. De hecho, el 0.3% supone la variación interanual más baja en lo que va del año, situándose muy lejos del 2.6% experimentado en febrero. Asimismo, entre enero y mayo, la actividad de las pymes acumuló un crecimiento del 1.5% en comparación a los cinco primeros meses del año pasado. Según el Índice de Producción Industrial Pyme, elaborado mensualmente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y que toma en cuenta los datos de 394 compañías de todo el país, las industrias que más avanzaron de forma interanual en mayo fueron la de producción de alimentos y bebidas, químicos y plásticos. Por su parte, las industrias que más retrocedieron en comparación al mismo mes del año pasado fueron las de papeles e impresiones, metal, maquinaria y material de transporte, y madera y muebles. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este lunes 26 de junio de 2023. Informó Emilio Velázquez para Sprex News.